Saludos dulces lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien. Para hoy compartiré con ustedes más ideas dulces para navidad, así que los invito a que se queden hasta el final y comenzamos. Siguiendo la tendencia de ideas navideñas desde las coronas para la puerta y las velas para la decoración, aquí te va todo lo que necesitas saber. La navidad clásica brilla en colores frescos y audaces, el rojo vibrante, el dorado, el blanco y el verde intenso se combina para lograr una sinfonía única de emoción y magia. Los motivos en rojo se combinan para crear un enfoque tradicional, moderno y elegante. Una combinación de verde y rojo resalta para crear un ambiente glamuroso y noble, perfecto para una navidad divertida. Inspiración natural, clásica y tradicional están más de moda, más que nunca en esta temporada que se acerca. La popular tendencia a decorar el árbol ofrece una gran variedad para experimentar con la decoración, convirtiéndola en su punto focal, donde lo ubiques. Es una forma de darle vida a tu hogar durante la temporada festiva. Tus decoraciones navideñas no deben limitarse solo a la puerta de entrada, el pasillo y la sala de estar se convierten en un foco también principal. Convierte tus habitaciones en un santuario acogedor y festivo. Una forma sencilla de hacerlo es con ropa de cama de temporada, candelabros o velas. Busca una elegancia discreta combinando con hermosos accesorios como cojines, inspiraciones naturales, una corona, un centro de mesa. Déjate guiar y déjate llevar por la temporada. Los colores relajantes en el lugar pueden proporcionar el descanso y bienestar que buscamos. Cada año sin duda alguna se traen nuevas tendencias e ideas en decoración navideña, colores, acabados, materiales nuevos, todo para embellecer nuestro hogar. El tema clásico de la decoración navideña es sin duda un estilo que nunca pasa de moda, gracias a su color tradicional como lo es el rojo y el verde. Una temática que transmite calidez, serenidad y comodidad. Toda la decoración nos complementa sin duda alguna las luces cálidas que aportan un toque de elegancia a tu hogar en la navidad. Las novedades en la decoración navideña se han consolidado en los últimos años y vuelve a estar en tendencia este año debido a su carácter moderno y llamativo. Las decoraciones navideñas en el hogar y sus adornos en el árbol son detalles de colores muy recomendados que pueden crear un ambiente original y precioso. Aunque el tema de la navidad llega este año con colores totalmente nuevos para la decoración navideña, la sinfonía de colores te dejará sin palabras. Solo debes tomar el que más te guste y vaya con tu decoración. Entre los adornos más de modo para la temporada habrán algunos hechos con material reciclado, renovables e incluso naturales. Se dará espacio a guirnaldas, centro de mesa decorados con hojas, frutas, en fin. Todo depende de lo que quieres transmitir en tu decoración. Pueden incluir en sus decoraciones o adornos para el árbol algo más artístico con colores y materiales de moda, como por ejemplo la decoración que vi en Dollar City. Espero hayan visto el video porque se sorprenderán de la gran variedad. ¡Suscríbete al canal! El color rojo es perfecto para la fecha de navidad. Acompañándolo de color blanco con luces en destellos dorados le agregan un suave resplandor mágico. Básicamente la regla es coordinar siempre el árbol de navidad y sus adornos con el estilo de la decoración de la casa, siguiendo la tendencia navideña para una fiesta muy esperada. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis ideas. Abrazos dulces llenos de oxígeno y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!